Ha surgido de la oscuridad y la muerte. Hasta los pájaros podrían descolgarse del cielo. En el corazón de cada uno, existe la semilla de la destrucción que llega para todos. Ha nacido. Warlock. Ha llegado. Como un signo maligno ha vuelto para respaldar sin fe. Esto es lo que ocurrirá. Estas piedras son como las que ella posee. Debes obtenerlas todas. Tienes seis días para conocer el poder de esas piedras. ¿Quién diablos eres? Estoy interesado en esa piedra. No está en venta. No he dicho que quiera comprarla. Todo su poder de destrucción en la palma de su mano. Mañana todo será destruido. Quiero esa piedra. Unos pocos se interponen entre él y su misión. ¿Quién soy yo? La segunda elegida. Llévatelas muy lejos. Hay que destruirle. ¡Bastardos! ¡No podréis conmigo! Destruye todo lo creado. Bienvenida al otro lado de la realidad. La conquista de Warlock. Buen viaje, muchachos. Deben enfrentarse al último terror. Es el final. Ha llegado el momento. ¡Bienvenido, mi señor! Warlock, el Armagedón. ¡Eres! ¡Bienvenido, mi señor! ¡Bienvenido, mi señor! ¡Eres! ¡Bienvenido, mi señor!